Han pasado cerca de 9 meses desde que se estrenó Crusty Racing Nitro Fuel, y los que seguían jugando al original Crusty Racing de Naughty Dog, llevaban una gran ventaja para quienes apenas ponían por primera vez sus manos a este gran videojuego. Desde los ojos de alguien que no conoce Crusty Racing, podrían pensar que es un jueguito donde muchas mascotas están compitiendo por quedar en la primera posición con un gameplay genérico, pero una vez te adentras al mundo de Crusty Racing, te das cuenta que dominarlo llevará mucho tiempo de práctica y dedicación, sus mecánicas hacen que el videojuego sea muy adictivo, tan es así que seguramente dejarás de lado muchos videojuegos para centrarte y dominar únicamente todas las mecánicas con las que cuenta Crusty Racing. Una de las mecánicas que hará que hagas la diferencia cuando juegues contra otras personas es dominar el U-Tour, hoy en día hay muchos canales que explican cómo hacerlo, y creo que muchos de ellos lo hacen muy bien, pero para ser sincero, yo nunca entendía al 100% cómo se hace el U-Tour en el suelo, quizás sea porque lo explican para gente ya avanzada, y no se centran en los novatos que van iniciando, es por eso que yo hago este video. El U-Tour en el aire sirve para tomar atajos intencionados por el desarrollador, es decir que no son glitches, el U-Tour en el aire consta de saltar y después girar en el aire con el botón de freno presionado, pero también existe el U-Tour en el suelo, el cual puedes dar un giro de hasta 180 grados sin saltar y sin perder el Sacrifier o el Blue Fire. Por ejemplo, en ruta calurosa hay una curva muy difícil de tomar, si no sabes utilizar el U-Tour en el aire o el U-Tour en el suelo, seguramente siempre te estrellarás contra las paredes o tiras al vacío. Para poder hacer el U-Tour en el aire tendrás que saltar en esta rampa, el salto debe ser justo cuando las llantas delanteras ya no están tocando la rampa, una vez hayas saltado presionas el botón de freno y rápidamente presionas la cruceta izquierda y abajo al mismo tiempo, cuando tú veas que el CAR ya se acomodó correctamente para seguir derecho en la pista, entonces sigues acelerando y derrapando para no perder tus reservas. Pero si a ti se te complica hacer este salto, no te preocupes, puedes pasar esta curva cerrada de la siguiente forma, cuando vayas a llegar a la curva, mantén presionado primeramente abajo e izquierda en la cruceta, y después presionamos únicamente el cuadrado, es muy importante que primero presione las crucetas y después el cuadrado gente, suelta el acelerador, el acelerador aquí no lo vas a presionar, cuando vayas pasando la curva, ahora sí, sueltas el freno y sigues acelerando, si tienes Sacker Fire o Blue Fire continuarás con ellos, pero es importante que sigas derrapando para mantenerlos. El U-Tour en el suelo dependerá mucho de las reservas con las que vayas, por ejemplo, si tú derrapas sin hacer derrapes perfectos, en pista turbo no podrás pasar por estas dos curvas manteniendo el Blue Fire, ya que te quedarás a medias por perder el fuego azul, es por eso que siempre que derrapes intenta hacer todos tus derrapes perfectos, para así mantener una mayor velocidad, esto sabemos que no es sencillo de hacer, pero conforme lo practiques, poco a poco realizarás todos estos movimientos de una forma más natural, así que no hay que desesperarse. Y como viste en pista turbo se da más de un salto para poder pasar por estas curvas tan cerradas, lo que tienes que hacer es presionar las crucetas abajo y derecha, seguido del cuadrado, cuando hayas hecho esto mantendrás presionado estos tres botones y empezarás a dar saltos y verás como el carro se gira como lo estás viendo en pantalla, no necesitas el Blue Fire ni el Sacker Fire para realizar este movimiento, pero son el Blue Fire o el Sacker Fire los que te ayudarán a ver estos movimientos más fluidos. Prácticamente esta es toda la teoría que necesitas para saber dominar el U-Tour, obviamente esto tienes que estarlo practicando todos los días hasta convertirlo en algo natural a la hora que estés jugando. Cuando veas un atajo que necesite U-Tour en el aire, tienes que brincar, después presionar cuadrado y presionar la cruceta abajo e izquierda o derecha, dependiendo a donde quieras girar, y cuando quieras dar una vuelta cerrada en el suelo sin perder el Blue Fire o el Sacker Fire, tienes que presionar cruceta abajo e izquierda o derecha, dependiendo que sentido tenga la curva, y una vez presionado esos dos botones, mantienes presionado de igual forma el botón de freno, pero primero tienes que presionar las crucetas, porque si primero presionas el de freno, el carro se frenará y perderás todas tus reservas y la velocidad que ya habías ganado. En pistas como Pesahia y Irina, puedes utilizar U-Tour en el aire y U-Tour en el suelo, por ejemplo, aquí brincas y después mantenemos presionado cuadrado, y las crucetas abajo e izquierda porque queremos girar a la izquierda, y cuando caigamos caeremos derrapando, y en la siguiente curva haremos el U-Tour pero en el suelo, manteniendo la cruceta abajo o izquierda, seguido del botón de frenar, y recuerden, no presionar el de acelerar, y listo, seguiremos con nuestras reservas y el Blue Fire. Lo mismo en pista Valle Electrón o muchas de las pistas que existen en este gran videojuego, ya dependerá de ti que tanto lo practiques, no te desesperes si otros aprenden más rápido que tú, habemos muchos que aprendemos un poco más lento y otros que aprenden más rápido, esto no es una competencia de ver quién es el mejor, simplemente es para sentir esa satisfacción que hemos aprendido diferentes técnicas las cuales nos ayudarán a desempeñarnos mejor en la pista. Muchos nos hemos acostumbrado a jugar con los joysticks y no con las crucetas, y para la mala suerte de todos nosotros que jugamos con los joysticks, es que si queremos mejorar tendremos que jugar con las crucetas, esto es debido a que por ejemplo cuando tú quieres hacer el U-Tour en el suelo, debes presionar exactamente la cruceta abajo, izquierda o derecha según a donde quieras girar, esto vendría siendo lo mismo esquinear nuestro joystick, pero recordemos que los joysticks tienen muchísimo más direcciones que las crucetas, ya que la cruceta tiene únicamente 8 direcciones que son izquierda, derecha, arriba, abajo, parte superior derecha, parte superior izquierda, parte inferior derecha y parte inferior izquierda, esto quiere decir que cuando tú estés haciendo una vuelta con el joystick en la parte inferior izquierda, quizá no la estés haciendo exactamente como si sería con la cruceta, debido a que el joystick es más sensible y tiene más direcciones, es por eso que si quieres ser más preciso debes utilizar las crucetas, pero también podrías intentar hacerlo con el joystick, pero ya te adelanto que el margen de error es mayor. Es para que en estos momentos yo fuera un mejor corredor en Krusty Racing, pero como muchos ya sabrán, soy una persona que cuenta con muy poco tiempo para jugar, y eso me juega en contra a la hora de estar mejorando, pero si algo me caracteriza es que siempre estoy en constante evolución, no busco ser mejor que otras personas, solo busco mejorarme a mí mismo, y creo que lo he demostrado aquí en el canal. Al igual que todos ustedes, poco a poco iré mejorando el YouTube hasta hacerlo una costumbre a la hora de estar jugando, pero debo armarme de mucha paciencia, porque como les dije anteriormente, algo que te hace mejor en cualquier ámbito de la vida es la práctica, estar siempre intentando, intentando hasta que perfecciones tu técnica. Habrá muchos que no trabajen y solo estudien, o ni siquiera estudien ni trabajen, y ellos son los que tienen mucho tiempo para dedicarle horas a su videojuego favorito, y es por eso que algunos son mejores que otros, pero repito, no intentes mejorar a otras personas, intenta mejorarte a ti mismo, y cuando menos pienses voltearás al pasado y verás todos los obstáculos que has vencido. Y ya para finalizar, quiero hacer énfasis en que este video no está realizado para jugadores experimentados, es para aquellos que aún no dominan el YouTube en el suelo, y que por lo menos aquí ya encontraron la teoría de cómo hacerlo, ya la práctica será lo que mejore sus técnicas. Bueno gente, espero que les haya gustado, un saludo y hasta la próxima.